¡Aplausos! ¡Levanten el hermano, que era al lado, motivito! ¡Saludan a su hermano al lado! En el principio del Espíritu de Dios, alejaba sobre las aguas. En el principio del Espíritu de Dios, alejaba sobre las aguas. Pero ahora, se está moviendo, se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora, se está moviendo, se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio del Espíritu de Dios, alejaba sobre las aguas. En el principio del Espíritu de Dios, alejaba sobre las aguas. Pero ahora, se está moviendo, se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora, se está moviendo, se está moviendo dentro de mi corazón. Ni yo, ¿dónde quiero estar? Ni yo, ¿dónde quiero estar? La luz, la gloria, Dios. Y Dios, ¿dónde quiera estar? Y Dios, ¿dónde quiera estar? Y Dios, ¿dónde quiera estar? A la luz, y a la gloria, Dios. Y su mesa no es cierto, no nos va a alcanzar a amar. Debajo de las aguas también lo encontrará. Y su mesa no es cierto, no nos va a alcanzar a amar. Debajo de las aguas también lo encontrará. Por esas calles yo voy a caminar Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, madre que está O que no sale, que ahorita es Calles de oro, madre que está O que no sale, que ahorita es Calles de oro, madre que está Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, madre que está Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, madre que está David, 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 David Y su alcoza se lojaba ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué lanzaba? Da mí, 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 oraba Da mí, da mí, da mí, da mí, da mí, oraba Da mí, da mí, da mí, da mí, da mí, oraba Y su alcoza se lojaba ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, oraba? Y su alcoza se lojaba ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, oraba? Y cuando se vuelva al baño, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando se vuelva al baño, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. A esta nación, liberación, y se siente la bendición. A esta nación, liberación, y se siente la bendición. Y cuando se vuelva al baño, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando se vuelva al baño, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay santidad, la eternidad, y se vive la libertad. Hay santidad, la eternidad, y se vive la libertad. Enamorado, enamorado de Jesús. Enamorado, enamorado de Jesús. Enamorado, enamorado de Jesús. En mi corazón tengo escrito, Jesús Cristo de las paredes. Y como yo decirle, que yo le amo, como yo decirle, que yo le quiero, como yo decirle. Eres mi vida, eres mi todo, como yo decirle, que yo le quiero, como yo decirle. Eres mi vida, eres mi vida, eres mi todo, como yo decirle, que yo le quiero, como yo decirle. Eres todo para mí, eres todo para mí. Eres todo, eres todo, eres todo para mí, Jesús amado. Gracias. Gracias. Yo no la veo a usted. Ahí está, hermana. Aquí, aquí. ¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes. Buenas tardes. No se escuchó nada. ¿Cómo están? Bienvenidos. El bendecido se escuchó. No, se escuchó más o menos. Nuevamente, nuevamente. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos. Ya, por aquí van los crispetos que suben y bajan. ¿Cómo están en esta tarde? ¿Cómo estamos? Bendecidos. Bendecidos, encendidos y en victoria. Muy bien, queridos hermanos. Hoy el Señor nos ha congregado, ¿verdad? ¿O por quién estamos aquí? ¿Por quién? ¿No se escucha? ¿Por quién? ¿Por quién? Por Dios. Eso. Por ahí les voy creyendo un poco más la alegría. Por ahí les voy creyendo un poco más la motivación de estar aquí reunidos. ¿Cierto? Pero, ¿saben qué, hermanos míos? Hay algo que yo les quiero preguntar. ¿Ya? Porque yo, la verdad, todavía no sé qué estoy haciendo aquí. ¿Ya? Porque se supone que estamos muy contentos. Se supone que estamos felices. Porque estamos celebrando algo muy importante. Algo hermoso. ¿Cierto? Estamos celebrando un cumpleaños. Porque está todo muy colorido, ¿cierto? Igual que un cumpleaños. Y cuando uno está de cumpleaños, quiere reunir, ¿cierto? A su familia. Quiere reunir a todas aquellas personas que uno ama. A sus seres queridos. Y cuando reúnen a toda esa gente, ¿por qué la va a reunir? ¿Qué va a hacer? Bien. Ya, celebrar. Pero, ¿dónde uno celebra? ¿Dónde se celebra? En la casa. Ya. ¿Y qué hacemos en la casa? Bien. Bien. El que me diga qué hacemos en la casa, se va a ganar un premio. Bien. Hermana, ¿usted fue la primera? Hermana Margarita de Valparaíso, mire. Dueña de casa. Entonces, cuando estamos celebrando un cumpleaños y nos reunimos, ¿cierto? Todos los seres queridos. En la casa. ¿Qué hacemos? Bien. ¡Una fiesta! Eso es. Eso es. La palabra para una fiesta. Pero como es una fiesta y grandes sorpresas, ¿verdad? Bueno, ahí va el primer regalito. Un aplauso para el primer regalito. Para la hermana Margarita de Valparaíso. Miren, te están bien parados a los acciones como corresponde. Gracias, Santi. Muy bien. En una fiesta hay muchas sorpresas, ¿verdad? Así que bueno, esa ha sido la primera. También en este momento queremos invitar a una persona muy importante, ¿sí? ¿Quién es? Anfitrión, anfitrión, ¿sí? A ver. ¿Quién puede decir quién será? ¡Papá! 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 Gracias por ver el video.